al autor de El Pequeño Chayro Ilustrado, amigo, miembro de la familia Sin Censuras, quien me va a pegar una regañada. Hoy ando muy apeñanietado, con eso de sus corazoncitos peñanietescos, me apendejó Ramiro Padilla a tondo, porque imagínese usted, no pude decir, me salió caricaturization, imagínese usted como infraestructur de Peña Nieto, y después un disponido, hazme tú el pinche favor, hoy ando distraído, mi querido Ramiro, y no es pretexto, ya regáñame, maestro, por favor. No, no, ¿por qué te voy a regañar? Tú sabes que esto así funciona, es la mera diversión con todos estos medios, que uno nomás está viendo de qué se trata el asunto, y vamos viendo, ¿no? ¿Cómo estás, viejo? Pues bien, dicen que ando enamorado, que por eso ando petardeando tan feo el día de hoy. Bueno, pues, mi querido, mi querido Ramiro Padilla a tondo, ¿será? Primero que nada, una disculpa por la transmisión que tuve el martes contigo, que no puede conectarme, ya mi hija me consiguió un Samsung Galaxy, que te limpia el trasero, produce hologramas, y es compañero virtual, tiene todas las características, ¿no? Con ese voy a ir hasta, como dijo el Buzz Lightyear, al infinito y más allá, ahorita estoy transmitiendo de la tablet. Segundo, no he llamado que estés enamorado, pues, ¿qué tiene? Dime. Oye, Ramiro, bueno, voy a decirlo, voy a ponerlo en términos de un amigo que me escribió, a ver si, a ver, ¿ahí me escuchan? ¿ahí me ven? Ah, bueno, ahí estoy. Voy a ponerlo en términos de un amigo que me escribió, lo de Caristuricization y lo de Disponido, haiga sido como haiga sido, inguesú, aquí vamos con los temas, mi querido Ramiro Padilla a tondo, porque hay muchos temas que abordar, y yo sé que esto va también a dejar la víbora chillando. Las diferentes formas de chayote, mi querido Ramiro, échele, por favor. Este, voy a, voy a recapitular, porque parece ser que hay una idea, este, muy, muy vaga, las personas o los chayoteros que dicen que no son chayoteros se defienden, hablando de la legalidad de los contratos por los cuales fueron, perdón, por el pleonasmo, fueron contratados, no tienen mucho que ver con la realidad, este, pero sí con la legalidad. La forma en que se operaba en nuestro México hasta el 2018 era básicamente un asunto de legalidad, pero hay que recordar también que, que por ejemplo, la esclavitud en Estados Unidos era legal, eso no quiere decir, no quiere decir que fuera moral, era totalmente inmoral. El apartheid en Sudáfrica era legal, no quiere decir que sea moral. Igual el chayote en México, en muchos de sus aspectos, era legal, no quiere decir que sea moral, porque cuando tú le pagas a un periodista 150 millones de pesos, y esos 150 millones de pesos son del dinero de nuestros impuestos, pues puede ser todo lo legal que quieras, pero es totalmente inmoral. Para explicarle a la gente cómo funcionaban estos mecanismos, para que no fuera tan, este, digamos tan, tan obvio, tú ponías un portal, yo los invito a que vean algunos de los portales de los más famosos contratistas periodísticos del sexenio, las, lo que hemos hablado, las ficheras del periodismo, que vendían barato su amor al mejor postor, algunos más caros. Ustedes solo dense una vuelta por algún artículo de Forbes, donde mencionan a todos los contratistas del gobierno, y también dense cuenta de las menciones que hacen, este, de parte de la Secretaría de Gobierno. A mí me sorprendió, hace unos días, después de hacer una pequeña investigación, que había organismos paraestatales que no sabían su existencia, no sé, algo así como Canaímbra, con la, con la PRED, y con la, no sé qué chingados, que son organismos descentralizados, que son paraestatales, que nadie sabe para qué chingados funcionan, que, y que, pues, pagaban publicidad de todos estos portales. ¿Y cómo funcionaba esta publicidad de estos portales? Para que entiendan cómo funcionaba el neochayote, o la manera más, más, más grande, más, más bien trabajada, más despistada de, de pagar opinadores. Lo que hacían era, básicamente, empezar a dar menciones por, digamos, 300 mil pesos. ¿Sabes qué? Te voy a dar un contrato con un eufemismo de promoción a las actividades turísticas del Seguro Social. Pues, si el Seguro Social no tiene actividades turísticas, pues, bueno, pues, ahí te van 300 mil pesos. No era solo el Seguro Social, sino que había como 3, 4, 5, 7, 20, paraestatales que se anunciaban o que pagaban publicidad. ¿Qué es lo que hacía esto? Que cabía dentro de los rangos. O sea, 300 mil pesos de publicidad al mes en un portal no son nada para un organismo que maneja un presupuesto gigante. Pero ya la suma de todos estos organismos, pues, ya te hacen millonario, básicamente, ¿no? Entonces, la idea que siempre han tenido la gente, de que uno imagina a un cabrón debajo de un árbol de chayote o en un avión presidencial recibiendo un sobre, no funciona así porque las maneras en las que se robaba el dinero del erario se convirtieron en las más sofisticadas del mundo. Por algo está Rosario Robles en la cárcel, porque siempre se crearon organismos para simular todo este tipo de cosas. Se crearon empresas fantasma. Las empresas fantasma, muchas de ellas, pues, con fundamento legal, pero que fueron desapareciendo conforme fueron avanzando los gobiernos. Tenemos que recordar esa parte porque es bien importante que sepa la gente que el chayote funciona de distintas maneras. Eso no quiere decir que no haya habido dinero en efectivo porque ustedes han de recordar, por ejemplo, que desde los gobiernos de los estados, cuando el PIB y el PAN contraban los gobiernos de los estados, pues, básicamente, era agarrar el dinero en efectivo. Hay que recordarles, por ejemplo, que la hija de Andrés Granier tenía 3 mil millones de pesos en su cuenta de banco del Fondo del Desastre de Tabasco, por ejemplo, ¿no? Que había una manera muy buena de sacar dinero en efectivo de los gobiernos de los estados y entregárselo directamente a los periodistas. Hay que recordar hace poco que Alfaro pagó más de un millón de pesos por un tuit de un intelectual orgánico de acá, que no voy a decir su nombre, pero su apellido empieza con K. Ah, ese tipo de cosas, pues. El chayote se daba básicamente por inserciones pagadas del gobierno y de otra manera que yo no puedo comprobar que es en efectivo de las carretadas. Y para darles un ejemplo, cuando se lanza la candidatura de Peña Nieto, en el aeropuerto de Toluca agarran a dos funcionarios del gobierno de Veracruz con 25 millones de pesos en efectivo. Ya después Pacta y Caldedón y le regresan el dinero al gobierno de Veracruz porque no pueden comprobar que fuese ilícito. Para que sean una idea, manejan esas dos vertientes. Nosotros sabemos que es la punta de la iceberg que recibían, por ejemplo, 150 millones de pesos, pero no tenemos manera de comprobar cuánto recibieron de efectivo, que puede ser el doble o el simple, mi querido Vicente. Así es, mi querido Ramiro. Estaba reflexionando sobre...